de Noticias en Centroamérica. Luego de las protestas antigubernamentales y la acción policial y ellos son testigos de esta realidad. Pero en esta parte les queremos comentar, bueno, cómo han transcurrido las últimas horas y presentamos unas imágenes que son cortesía de nuestra cadena aliada 100% Noticias. Allí ustedes pueden ver cómo se está evidenciando, cómo civiles se encuentran fuertemente armados con armas largas. Esto lo ha denunciado la sociedad civil nicaragüense y organismos internacionales. Y también usan, por ejemplo, ambulancias, vehículos de alcaldías, también vehículos oficiales, patrullas de la policía, motos. Estamos viendo a los prácticamente miembros de fuerzas paramilitares que estarían operando y que estarían atacando a los ciudadanos en lo que ha sido denunciado también por parte de las autoridades y los organismos defensores de los derechos humanos. Estábamos viendo las imágenes que seguro van a servir de prueba elocuente para que se desarrollen investigaciones. También les comentamos que, bueno, conforme pasan los días, imágenes como esta también han sido noticias y revelan lo que está pasando en Nicaragua. ¡Otra de la población reservada! ¡Ahí está! ¡Pueblo, únete! 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 De acciones contra los propios ciudadanos. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ha denunciado entonces esta situación y está pidiendo que se haga efectiva la presencia de embeedores, de observadores internacionales que lleguen desde diferentes cuerpos, desde diferentes organizaciones a presenciar lo que en estos momentos estaría ocurriendo en Nicaragua. Estábamos viendo también como los ciudadanos se escudan en medio de la represión, utilizan una especie de barricadas para, bueno, resguardarse, ¿no? Mientras han sido atacados por los cuerpos de seguridad. Una denuncia que también, como les decimos, está dando la vuelta al mundo frente a un diálogo que está trancado. Sí, señores, un diálogo que, bueno, la violencia, la represión, el aumento de los muertos parece que estos no son condiciones, según la Iglesia, para que se dé el diálogo nacional. Están esperando también los miembros de la Iglesia Católica, de las asociaciones civiles, que en las próximas horas se haga efectiva la invitación que están proponiendo que haga el propio gobierno del presidente Daniel Ortega a estas instituciones para que asistan y de una vez por todas vean o constaten la realidad. Pero el gobierno ha dicho que no están dadas las condiciones para que estas misiones lleguen. Así que, bueno, esto parece que tiene en estos momentos el juego del diálogo. La mesa de diálogo estaría entonces paralizada. Vamos a ver en las próximas horas si llegan a un acuerdo, se vuelven a asentar y las condiciones empiezan a mejorar en Nicaragua, donde también en las últimas horas se ha reportado, por ejemplo, luego de estos dos meses de protestas, un incendio que cobró la vida de siete personas. Se está haciendo una investigación para determinar qué fue lo que provocó la muerte de una familia completa, que murieron quemados en el barrio Carlos Mar, en la zona oriental de Managua. Varios testigos dicen que civiles, armados y policías habrían provocado un incendio e impedido el apoyo de los bomberos. No dejaban salir a los niños ni a las personas que estaban allí y todos murieron. Veamos. Miramos que la casa estaba dando incendio. Todos salimos, todos salimos, pero ya agarraron balazos de escuadra, tirando bombas, una bomba explosiva que agarraron rápido, llama a la casa. Después tratamos de huir, pero por la parte de arriba, pero ya no, ya no viene a mi familia, yo solo escuchaba su gris. Bueno, estábamos viendo las declaraciones de un familiar de estas víctimas. Se ha ya en estos momentos manejado la información de que uno de los habitantes de la casa que fue incendiada había grabado horas antes una manifestación en donde estaba revelando la actuación de funcionarios de la propia policía y aparentemente por esto algo que se está investigando fue que lanzaron bombas incendiarias en contra de la casa y murieron estas siete personas, miembros de una familia. Importante comentarles también que desde que se iniciaron las protestas en Nicaragua, el 18 de abril ha aumentado la cantidad de solicitudes de asilo por parte de nicaragüenses en Costa Rica y miles de nicaragüenses están buscando desesperadamente transmitar sus documentos para migrar a países vecinos de Centroamérica por temor a los grupos armados que siembran el terror en las calles y en barrios en medio de las protestas opositoras contra el gobierno de Daniel Ortega. Recientemente la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica ha dicho que el gobierno está coordinando cooperación internacional para fortalecer los servicios de la Dirección General de Migración y Extranjería y poder atender a estos migrantes que han llegado de forma masiva, casi todos provenientes de Nicaragua. En mayo y junio bajó el ingreso de nicaragüenses a Costa Rica en comparación con los primeros meses del año, según cifras oficiales, sin embargo, la Dirección General de Migración y Extranjería dice que en febrero llegaron a Costa Rica unos 30 mil nicaragüenses, en marzo 32 mil y en abril 38 mil. Pero a partir de mayo se registra una tendencia a la baja, a pesar de que estamos viendo como día a día las últimas semanas ha venido aumentando la cantidad de migrantes y han dicho que van a establecer una serie de acciones entonces para mejorar lo que sería la atención. Mientras, se ha también hablado de un corredor humanitario que está siendo activado por ciudadanos nicaragüenses que viven en Costa Rica y que le quieren prestar una mano de ayuda, un apoyo a estos migrantes nicaragüenses que están saliendo prácticamente por la violencia que se vive en su país. De este tema vamos a hablar en la próxima parte. Tenemos invitados especiales que tienen que ver con la activación del corredor humanitario y también el testimonio de un familiar de Ángel Gaona, el periodista asesinado en Nicaragua cuando comenzaron estas protestas. Los familiares de Gaona, del periodista asesinado, han tenido que salir de su propia tierra ahora víctimas también de persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega. Esto y más lo tenemos en la próxima parte acá, al cierre. Gracias por ver el video. Amigos, en esta parte de Al Cierre hoy recibimos a Ethel Lara, ella es periodista independiente y también familiar del periodista asesinado Ángel Gaona. Bienvenida, gracias por estar con nosotros acá hoy en nuestro espacio de análisis informativo Al Cierre, sobre todo preocupados por la realidad que se vive en Nicaragua y quisiéramos conocer tu testimonio como una nicaragüense más que también huye de su país producto de la violencia. Bueno, primeramente muchas gracias por darnos alojamiento aquí en su país. De hecho, sí somos muchos nicaragüenses los que estamos desesperados, huyendo de nuestro propio país por la situación que está sucediendo. Yo en lo personal, pues fui víctima de muchos altercados, de muchos enfrentamientos. Nos han estado amenazando en redes sociales, en mi página, en mi blog, en mis cuentas, en todo, en WhatsApp. Nos han estado manipulando también la información. Y bueno, yo he estado en conjunto con los demás canales de televisión allá estatales, donde yo he estado dando videos, porque estoy en el momento, en el justo instante donde están sucediendo las cosas. Y es increíble, es increíble para mí, como, ya no como un periodista independiente, sino como parte del pueblo nicaragüense, que nos estamos viendo afectados por una situación donde no sabemos por dónde está el enemigo. Sabemos quién es el cabecilla, pero no sabemos a quién tenemos a la par. Es una situación que ya no lo controlamos. El mismo pueblo está temeroso, es un terror el que se vive. No sé cómo serían las situaciones exactamente en Venezuela, pero escuchamos decir que esto está igual o peor. Y es algo que hay que creerlo. Ya la gente no tiene que cerrar sus ojos, no tiene que decir, esto no está pasando, o sí tenemos que hacerle caso a X medio. Se necesita estar allí para saber qué es realmente lo que sucede. Eter, ¿por qué decidiste, o qué fue lo que motivó, o lo que cambió tu vida? Ustedes estaban haciendo su vida, me imagino que normal, en Nicaragua. ¿Qué cambió tu vida que te ha motivado a salir de tu país? La masacre. Ver morir gente a la par mía, tomarlos en mis brazos y no saber qué hacer. Ver cómo los jóvenes, los muchachos, no solo jóvenes, mucha gente dice que solo son los estudiantes. No. Ahí hay padres, han muerto mujeres, mujeres que llegan a apoyar a la juventud, que llegan a apoyar a los mismos estudiantes, que solo llegábamos incluso a darle agua, porque llevaban días de desvelo en una trinchera o en una universidad. Imágenes que han dado la vuelta al mundo son las que le vamos a presentar a continuación. Perdón, porque sé que es un familiar cercano, un colega periodista, el asesinato de Ángel Gaona. Bueno, vamos a verlo. Vamos, vamos a caer. La puerta y la pared de lo que es el cajero, de bantro totalmente destruida. Todo el diablo. Ángel, Ángel. Ángel. Bueno, pero una crítica, una cruda realidad me sorprendió, porque ni siquiera quisiste ver las imágenes. Me imagino que los afecta mucho, Éter. Sí. Ángel significaba no solo... Es increíble porque él era un hombre de bien, era un profesional. Él no temía a nada de estar ahí. Él decía siempre que su ética y su profesionalismo tenía que mostrarlo en cámaras. Era una gran persona, padre de familia. El momento del suceso, en mi país se manipula la información diciendo que él estaba del lado de donde estaban los muchachos, contrarios a la policía. No fue así. Él venía más bien en el bloque de los policías. Él venía cubriendo la noticia nada más. Él no estaba protestando. Él no estaba en contra de nada ni de nadie. Él simplemente hacía su trabajo. El disparo se da de una manera que en el mismo video, la misma evidencia se puede ver que no fue población. Ahí no había ningún chaval o estudiante. Ahí no había nadie. Ahí los que estaban eran policías. Estaban a más de 200 metros los estudiantes, a más de 200 metros los protestantes. No pudo haber venido la bala desde ahí. Es más, colegas periodistas que estuvieron con él ahí en ese preciso instante lo han dicho. ¿Y qué ha pasado? Las han ido a callar. Las amenazan. Les dicen cuántas cosas en redes sociales. Están en los medios de comunicación ahorita. Es un caos. Es un caos. El único medio de comunicación que está a favor del pueblo es el canal 100% Noticias. Incluso a ellos los están censurando a cada instante. Cada vez que hay una noticia nueva la censuran. Ponen el canal en pausa. A veces queda sin audio totalmente. La gente no se logra informar bien. Las informaciones que tenemos es con nosotros, los periodistas independientes, que sí estamos en el lugar y logramos pasar videos de teléfonos a teléfono. Ahorita decías que se te cayeron personas que viste muertos, que estuviste a la par de muertos. Impactantes. Sí, en dos ocasiones. La primera fue después del 19 de abril. Yo salí a las marchas el 22 de abril. Y salí por mera curiosidad. De hecho, yo en realidad no tenía pensado andar ahí. Pero conozco gente en Radio Ya. Tengo muchas amistades. Y esta radio es estatal. Es del gobierno. Entonces, yo me comunicaba con ellos vía WhatsApp. Y ellos me explicaban que ellos no podían hacer nada. Porque los corrían o los amenazaban. Bueno, tienen muchos beneficios del gobierno. Algunos de ellos tienen casas que el gobierno ha dado. Entonces, ellos me referían. Yo los regañaba. Yo les decía, pero ustedes como periodistas, ¿por qué no ponen la noticia tal cual es? Entonces, ellos me decían, no podemos. Si hacemos esto, ya nos dijeron que hacen esto. Y hacen lo otro. Y hacen lo otro. Entonces, eso me dio coraje. ¿Qué hacen? Les quitaban beneficios. Sí, los sacan de sus casas. Les quitan el bono solidario, el famoso bono solidario, que a la final no es nada. O sea, simplemente los compran por una tontería. Nicaragua es un país que está en miseria desde hace mucho tiempo. Entonces, mil córdobas, dos mil córdobas o una poquedad, arroz, frijoles que te puedan dar, ya es una gran ayuda para una familia. Entonces, lógico, ellos no iban a comprometer sus propios trabajos por querer ir a la par de un pueblo que no se sabe cuál es el futuro. Claro. Y hablando de eso, del futuro, ¿qué crees tú que podría pasar en las próximas horas? Una guerra civil. Y estoy convencida de eso a totalidad. Porque en ambos bandos hay gente ya que ya no soporta la situación. Los que hemos logrado huir y hemos logrado salir, como es mi caso, lo hemos hecho pensando en nuestros hijos. Pensando en salvaguardar las vidas. Yo no pienso quedarme por mucho tiempo acá. Yo tengo gente allá. Yo dejo ahora a la persona que vino conmigo, la dejo y voy detrás de los demás. Yo los saco y si esto se pone peor, sería una de las primeras en tomar armas también y defender a mi gente. Pero devolverse no pone más en riesgo tu vida. Así sería, pero igual está mi papá, que por mucho tiempo también estuvo en radio ya. Están muchos familiares míos que sí están muy comprometidos. Y yo no podría, no podría, en caso que yo vea que esto está peor, yo no podría dejarlos solos. ¿Qué le pides tú, por ejemplo, a estas asociaciones que te están ayudando, hasta el propio gobierno de Costa Rica, a donde ustedes están en estos momentos emigrando? Que hagan mucho más fuerte este asilo. Que no somos perros. Todos somos humanos. Es cierto, no somos de un mismo país, pero somos humanos. Podríamos decir que somos hermanos, al menos en espíritu. No sé, si alguien cree en Dios, que algo hagan, que ayuden. Estados Unidos, yo no sé por qué está implementando una situación estúpida, con perdón de todos ustedes. En Nicaragua llegó OEA y se sabe, yo he estado ahí, en ese bendito diálogo que ha sido una burla. Y ellos no nos están apoyando. Ellos están a favor del gobierno. Ellos más bien les están pidiendo al pueblo que les dejemos terminar su periodo. ¿Y para qué les vamos a dejar terminar un periodo que no ha venido bien, nunca fue bien? Las elecciones fueron un caos, esto fue un robo. Nadie quería ya a Daniel Ortega. Por eso es que él está haciendo esto. ¿Y la oposición? La oposición está sacando provecho de esta situación. ¿Por qué lo digo? Y estoy segura de ello. Porque existe, por ejemplo, la esposa este de este señor que fue presidente, Arnoldo Alemán. En las primeras marchas, nosotros andábamos ahí con banderas. Y ella, con una gran bandera, sacando y haciendo, nosotras le decíamos que se fuera, que nosotros no estábamos haciendo política, que lo que queríamos era la libertad y la democracia en nuestro país. Y ella, ¿qué decía? Simplemente nos decía, yo también soy pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Cuánto daño hicieron ellos también a nuestro país? A ellos mismos. ¿No hay oposición en Nicaragua? No. ¿No hay un líder? No. No. Son siempre los estudiantes que ahora el pueblo se ha estado uniendo. Bueno, muchas gracias, Estel. Vamos a continuar nosotros con el programa. También tenemos otros invitados. Y, bueno, agradecer contigo que has tendido el valor de venirnos a presentar tu testimonio. Veo tus ojos y veo también el dolor de esa gente de Nicaragua. Muchas gracias. Gracias. Amigos, ella es Lara, conversando con nosotros hoy un testimonio más de estos nicaragüenses que están huyendo de la violencia luego de ser víctimas de la represión policial que se sufren en estos días de crisis en ese país. Vamos a una pausa, pero al regreso tenemos más de Al Cierre. Amigos, continuamos con más de Al Cierre en esta edición, profundizando un poco en las reacciones que han generado la violencia. Los últimos días de violencia en Nicaragua. En esta parte, como les comentaba, tenemos como invitado al señor Alberto Stefano Bocci. Él está con nosotros acá, misionero católico, pero también uno de los exiliados políticos del gobierno de Daniel Ortega. Bienvenido, señor Bocci. Bien, muchas gracias. Aprendí a pronunciar su nombre, ¿verdad? Y además, importante preguntarle en estos momentos el esfuerzo. Veníamos de escuchar prácticamente un testimonio de verdad desgarrador de cómo cientos de nicaragüenses están siendo perseguidos. ¿Y cuál sería entonces el apoyo que ustedes como organización, como asociación, como una persona que salió de Nicaragua también huyendo por la violencia, están ayudando a los nicaragüenses perseguidos? Sí, bueno, nosotros estamos construyendo un corredor humanitario porque nos damos cuenta que va a ser un éxodo bíblico. Van a llegar centenares, millares, decenas de millares de personas que están huyendo de esta persecución absurda, de esta violencia que golpea a cualquier tipo de persona. O sea, que uno pasa en la calle, hay francotiratores que lo miran y lo matan. Entonces, estamos haciendo, ayer lo inauguramos porque, gracias a Dios, salieron, bueno, las primeras dos personas que llegaron aquí a la medianoche y logramos, con nuestra organización, hacerla transitar de Nicaragua a Costa Rica. ¿Cómo es eso del corredor humanitario? Sí, bueno, tenemos unos colaboradores que son expertos de hacer pasar gente, en este caso, de la frontera de Nicaragua hasta la frontera de Costa Rica, por razones humanitarias. Y muchas veces estas personas no han tenido el tiempo y la posibilidad de sacar ni su pasaporte ni su visa por cuestión de emergencia. Entonces, tienen que salir porque están amenazados o han sido baleados. O sea, hay gente que ha sido herida o que ha escapado a las balas de los francotiratores. Entonces, tienen que salir de inmediato de Nicaragua, solamente porque son familiares de personas que están luchando por la liberación de nuestra patria de Nicaragua. Entonces, bueno, ayer la experimentamos y está funcionando y vamos a ver... ¿Y van a recibir ayuda, orientación, qué tipo de asesoría, de acompañamiento? En este momento no tenemos ayuda de nadie. O sea, tenemos un grupo de personas, tenemos el amigo Jorge Estrada que nos está apoyando. Aquí, él también es un empresario perseguido político de parte del gobierno que está aquí en Costa Rica. Bueno, decimos que somos yo y él y otra persona que nos estamos organizando. Entonces, ¿se está repitiendo la historia? Sí, la historia de los años... Porque usted dice que son perseguidos políticos, son exiliados del gobierno de Ortega y vienen más. Sí, seguramente vienen más porque la represión está aumentando. Hoy, el día de paro nacional, ayer cuatro muertos en la ciudad de Mazatepe y estaban buscando secuestrar al paro. O sea, esta gente no tiene ningún tipo de escupo. ¿Hacia dónde va el futuro de Nicaragua? Entonces, la gente va a salir, que no podemos pretender que se quedan ahí a morir. Entonces, están saliendo, como sea. Entonces, nosotros estamos organizando la llegada aquí en Costa Rica y también una serie de casas de seguridad, de albergue. Esperamos de poder tener la colaboración también del gobierno en manos de Costa Rica, porque imaginamos que el exodo va a ser verdaderamente muy grande. Entonces, se necesita tener mucho albergue y necesitamos de la solidaridad de la gente, que nos ayude económicamente y nos ayude también con las provisiones, con material de limpieza, con todo lo que se necesita para poder huéspedar personas que han dejado todo y que llegan aquí con nada, que no tienen nada. Sí, llegan prácticamente indefensos también, porque no tienen ni siquiera la documentación requerida. Sí, a veces no la tienen porque no han tenido el tiempo de poder sacar sus papeles regulares. ¿Cuál es el futuro entonces de Nicaragua? Hemos visto cómo recrudece la violencia, cómo la iglesia intenta, de forma infructuosa también, llamar a un gobierno que pareciera que no quiere diálogo. Bueno, el gobierno de Daniel Ortega ya terminó su función, o sea, no tiene ningún futuro, sabemos que tiene que irse. Ahora estamos leyendo que supuestamente está siendo, con el gobierno de Estados Unidos, está tratando de salvar sus propiedades y de tener una amnistía por él, toda su familia y toda su cúpula de personas corruptas. Lo que esperamos es que salga, salir tiene que salir, porque no tiene ningún futuro, que salga lo más pronto posible, porque cada día que se queda en el gobierno hay muertos más. Le agradecemos mucho a la Conferencia Episcopal por su rol, por su sacrificio que ha hecho, de una empresa imposible porque no se puede dialogar con un asesino. Pero bueno, ha intentado y sobre todo han mostrado el rostro verdadero de esta dictadura dishumana que mata a la gente. Entonces, bueno, esperamos, esperamos sencillamente que él, bueno, que las condiciones del pueblo, del pueblo que está en la calle, que está haciendo esta maravillosa lucha, ¿no?, violenta, porque el pueblo se está defendiendo con morteros y con piedras, y los otros tienen armas de guerra, tienen francotiradores que miran a la cabeza a asesinar a la gente. Hemos mirado videos increíbles donde los policías asesinan, la gente lo desarma y lo deja ir libre. O sea, es verdaderamente una revolución no violenta. A pesar de los asesinatos del gobierno y de los paramilitares, la gente está reaccionando de manera increíblemente positiva, profética, evangélica, puedo decirte. Ya, y su mensaje también a esas personas que se sienten, o que están siendo perseguidas en este momento, que no tienen medidas cautelares, que temen por sus vidas y están en Nicaragua. Bueno, que tengan fe en nuestro Padre Dios, que seguramente, claro, lastimosamente morir, tenemos que morir todo. Entonces, antes o después tenemos que morir. Y seguramente otra persona, víctima, inocente, va a morir en los próximos días. Pero seguro que vamos a tener la liberación de Nicaragua. Y las personas que han ofrecido su vida, los jóvenes, los estudiantes que han luchado por la liberación de Nicaragua, van a tener, bueno, un premio en el reino de los cielos y también en la memoria de todos los nicaragüenses, el agradecimiento grandísimo que vamos a tener para estas personas que han luchado y que nosotros estamos apoyando, recolectando dinero y enviándolo a las personas que están existiendo en los tranques y en todos los lugares, están luchando nosotros aquí en Costa Rica. Bueno, lo que estamos haciendo es acoger a la gente que está llegando y apoyando a la gente que se queda allá. Pero la lucha verdadera la están haciendo en Nicaragua. Muchas gracias, Roberto. Gracias, gracias por habernos invitado. Bueno, el misionero, exiliado político Alberto Bocci, hoy conversando con nosotros en esta edición de Al Cierre. Amigos, así llegamos al final del programa. A ustedes las gracias por compartir estos 30 minutos con nosotros. Recuerden, nos vemos en una próxima oportunidad la semana que viene con otro Al Cierre, donde profundizamos y analizamos temas concernientes a la realidad de Centroamérica. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!